Va tranquilo en el bondi, hasta que sube la mucama Y va buscando aquel asiento en donde viajar Ya me voy tapando el naso porque el olor a chivo nos va a matar La pleada en el bondi, te vas comiendo empanadas Hoy se vino más golosa y también trajo chispán Ahora habla el guaraní, seguramente hablan mal de mí Los vecinos del Lord Delta ya no aguantamos esta situación Compartir con la plebe el bondi, dar retorcijón ¡Ay, qué humillación! ¡Ay, qué humillación! ¡Ay, qué humillación! ¡Ay, qué humillación! ¡Gracias!